El Consejo del Inasif analiza las pruebas de descargo presentadas por 11 de 25 aspirantes al cargo de director de la institución, que aparentemente no cumplieron con todos los requisitos de ley para participar. Hasta el momento, en una corta revisión, pues han verificado que dos de los 11 sí han cumplido. La Comisión trabajará toda la tarde de este miércoles para concluir la revisión. Los nombres de quienes han presentado expediente para continuar con el proceso de elección será publicado en los próximos días.